hola a todos yo soy mario de zona f1 y hoy toca hablar del equipo williams como sabéis equipo histórico muchas veces ganador en la época de los 80 y los 90 con siete mundiales de pilotos y nueve constructores además de numerosas victorias y podios pero que en estos últimos tres años ha copado las últimas posiciones del mundial concretamente la última y yo creo que quizás en esta temporada 2021 ya va siendo hora de que abandonen ese farolillo rojo de la parrilla en la lucha con has porque creo que van a estar como he dicho con la lucha con has porque no me imagino que vendía un salto para quizás luchar con alfa romeo que si nos ceñimos a los resultados de la temporada pasada podría ser el otro equipo que cerrará esa zona baja de la parrilla y creo que este año como digo pueden luchar con has por no ser en los últimos y dar otros pasitos más en su resurrección pese a que este año la reglamentación no puede cambiar mucho creo que ya es hora de que williams abandone el último puesto de la parrilla y como has este año va a sufrir bastante creo que pueden estar muy parejos los dos equipos pero voy a poner delante a williams por el mero hecho de que has de a los dos pilotos rookies y yo ras el el piloto más experimentado de williams a la par que es un grandísimo piloto pues creo que por ese factor pueden estar delante este año del equipo americano a ver lo que es el equipo williams pues está en una progresión claramente ascendente lenta pero ascendente porque ya después de tocar fondo en 2019 no se puede ir a peor porque es imposible y en 2020 ya subieron mucho este 2021 promete que de rendimiento quizás están algo parejo pero tendremos que ver cómo rinde en pista el coche y ya en 2022 cambia todo será una incógnita pero por lo menos el no ver a un coche que casi parecía a principios de 2019 de fórmula 2 de otra categoría eso ya ha pasado ya no lo volveremos a ver o esperemos que no lo volvamos a ver y por fin este año creo que pueden dar ese sentido como digo de abandonar la última posición y luchar por lo menos por ser penúltimo como digo creo que esta temporada williams tiene que intentar fijarse el objetivo de no quedar últimos de ganar a has porque has y williams en términos de desarrollo del coche van a ir muy parejos porque van a tirar la temporada 2021 nada más empezar williams no lo ha dicho como tal pero creo que tampoco les interesa mucho más a ellos entonces les pongo en penúltima posición o en la última luchando con has la cuestión es que si puntuarán los dos porque si no tendremos que reflejar los resultados que consigan en en las carreras y por resultados no quedará delante de otro porque yo creo que puntuar lo van a tener bastante difícil los dos equipos pero si va a puntuar alguno igual pondría williams por russell que a has con nikita macetín y schumacher porque creo que has va a ser peor coche este año que williams vamos a comentar cómo llegan los dos pilotos la joven promesa de mercedes promesa y ya realidad yo rasel y el canadiense nicolas latizi como digo yo rasel la promesa pero ya realidad de mercedes en fórmula 1 que entró en 2019 a la categoría tras ganar en sus primeros años fórmula 3 y fórmula 2 o sea que es un piloto que está acostumbrado a ganar que ha demostrado un gran rendimiento en categorías inferiores y que en fórmula 1 en dos temporadas que lleva la que va a comenzar la tercera ha demostrado un gran rendimiento y está preparadísimo ya para dar el salto al primer equipo para dar el salto a mercedes y esperamos que en 2022 sea lo que ocurra todos sabemos el rendimiento de york rase todos sabemos la calidad que tiene y conforme han ido pasando las carreras en el poquito tiempo que lleva en fórmula 1 pues está claro que su que ese coche le queda pequeño si es que está preparado para un coche mucho más grande pero todo esto lo acabamos de confirmar en el gran premio de sakir de 2020 cuando hamilton por covid causó baja y york rase le sustituyó como piloto de mercedes que es que ocurrió pues que dio un repaso absoluto a valteri botas en clasificación se quedó a menos de una décima cuando llevaba literalmente un día con ese coche y en carrera pues quitando todos los problemas que tuvo el equipo mercedes por errores en la parada de boxes sanciones y tal que nunca les habían ocurrido pero mira le ocurrió todo en la carrera de russell si no hubiera sido por eso y otra se le hubiera ganado la carrera y botas hubiera quedado por detrás de él y le salvó a botas o sea no le salvó a botas nada porque la machada de york rase él estaba ahí ya con lo que vimos en el gran premio de sakir russell está preparado para mercedes no van a esperar más en 2022 tiene que estar en mercedes de russell sí o sí no concibo que no esté porque botas ha renovado para un año y yo creo que ya su rol lo ha cumplido y es tiempo de russell porque ese chico lleva con esta temporada tres años en williams en un coche que es el peor de la parrilla y ese chico no puede estar tantos años desperticiando un talento que lo tiene para ganar carreras entonces es la esperanza que yo tengo para 2022 que para si por fin abandone williams y ya suba mercedes porque la verdad que ese chico ya se merece tener un coche a la altura de su nivel de pilota pero a ver no todo va a ser positivo de yo ras el sí que tiene algún aspecto que mejorar por ejemplo en clasificación hace muy buenas vueltas pone a ese coche que tiene que ser p18 p19 incluso p20 los pone en posiciones de 15 14 porque ya sabemos que en clasificación yo ras el es muy bueno o sea a una vuelta es muy bueno pero en carrera como él sabe que tiene un coche que le va pequeño o sea que que sabe que es muy superior al coche que quiere llevar ese coche más arriba de donde puede estar puede cometer errores desgasta más los neumáticos de lo que debería o se mete en luchas con coches que sabe que tarde o temprano le van a pasar que yo ras el es el primero que sabe que no tiene un coche para estar más arriba pero su propia inencia su propia ambición y como digo el sentirse que es su es superior al coche pues le hace a veces no ir poco a poco y querer forzar más la máquina el objetivo para yo ras el pues sinceramente quedar por delante de la tiki y yo creo que debería de quedar por delante de los dos cas a no ser que williams haya hecho un adf seo de coche otra vez que no creo porque la base es muy similar a 2020 estarán ahí ahí quizás haya mejorado un poquito pero como más creo que va a bajar todavía un poco más pues pongo a ras el delante de los dos cas delante de la tiki y ojalá pueda conseguir algún punto con williams aunque lo veo bastante complicado pero bueno si creo que alguien puede conseguir un punto con williams pues podría ser ras el pero tendría que darse muchos condiciones en la carrera para que eso ocurriera vamos con nicolas latifi el piloto canadiense que afronta su segundo año en fórmula 1 y como he dicho antes llegó tras casi cinco años en fórmula 2 y sinceramente es un piloto que sin más o sea es un piloto que llegó pues sin destacar en exceso en fórmula 2 hombre tras llevar casi cinco años alguna victoria y algún podio tienes que firmar y llegó entre otras cosas porque es piloto de pago tiene un gran patrocinador que aporta un buen capital a williams porque así lo necesita lo aportaba estrol se fue estrol y llegó la tiki o sea williams lleva varios años con que necesitan al menos un piloto de pago para tener algún ingreso de extra y como digo la tiki pues es un piloto que sin más cumple y ya está no lo ha hecho mal como también he dicho antes para no esperar nada de él cuando no esperas nada de un piloto a nada que lo haga bien con el coche que tenga dices bueno pues oye para no esperar nada pues sinceramente no lo ha hecho mal bien o sea está está bien pero lo dicho la tiki pues no sé creo que este año pues veremos en 2022 qué pasa pero no le veo un margen de progresión alto tiene 26 años si no recuerdo mal y no no ha demostrado tampoco aquí un gran destello de nada tampoco ha llevado un coche que le permita hacerlo pero sinceramente russell si lo ha hecho y la tiki no por lo que creo que igual es el último año de la tiki en fórmula fórmula 1 quiero ver cómo afronta ya una segunda temporada en la categoría si es capaz de ganar a los has que creo que va a ser el objetivo que guiñaz puede tener este año habrá cumplido su rol que esté más cerca de russell si puede hacerlo porque es que russell a nivel de talento lo veo a años luz la tiki de russell lo veo a años luz y yo creo que puede intentar hacer una temporada decente como la anterior que estuvo a punto de puntuar en tres carreras quizás si lo ponemos en balanza estuvo más cerca de puntuar la tiki que russell pero a nivel de sensaciones a nivel de pilotaje a nivel de demostrar con esos coches russell le ganó por goleada pero a ver que es que es normal que es que no tiene que sorprender a nadie pero vamos como digo no espero nada espectacular de la tiki si está más a la par con russell este año si logra o ayuda que williams esté penúltima en el mundial de constructores con a por resultados o porque pueda apuntar en alguna carrera loca pero como digo tiene que ser una carrera que pase de todo porque si no tanto russell como la tiki lo van a tener muy difícil para puntuar si logra eso pues digamos que el objetivo el objetivo lo habrá cumplido habrá cumplido ese objetivo ni con la tiki pero sinceramente no espero nada del otro mundo de él y si es último año en fórmula 1 pues ni bien ni mal tampoco es que williams esté para fichar a pilotos que no aporten un capital serio pero creo que alguno mejor puede haber o más joven o que prometa más que la tiki y si os digo la verdad tampoco hay que decir mucho más venido de la tiki porque tampoco ha hecho grandes cosas pero tampoco ha hecho grandes grandes cagadas por decirlo así entonces es un piloto que que está ahí sin más que esperemos que esté cerca de russell que ayude a ser a williams penúltima si el coche lo permite y veremos en 2022 está porque en 2022 se rumorea que williams deje de ser motorizada por mercedes y firme con motor de renault y si williams firma con motor de renault quizás hay algún piloto de la cantera de renault como por ejemplo puede ser juan yuzu o christian lungar entre otros que puedan firmar por williams y igual la tiki ya no está o la tiki es acompañado si raser como todo parece indicar abandona a williams para 2022 por algún piloto de la cantera de renault o sea que si eso pasa williams tendrá un abanico más amplio para fichar pilotos que ahora con lo tiene con mercedes que no tiene ninguno ahora por donde coger y hasta aquí el análisis del equipo williams y de sus dos pilotos para la temporada 2021 darle al like suscribiros si no lo estáis porque me ayudaréis un montón a realizar nuevos vídeos y como digo no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!